La libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crimen de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación a la corte aquí en el aire de la bahía, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Y si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales o de manejar bajo la influencia, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, donde tenemos miles de videos donde las personas pueden aprender sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia. Yo creo que Marcos está aquí. ¿Qué pasa, Marcos? Aquí nada más, ya sabes, damas y caballeros, obviamente la idea, ¿verdad? Es que usted, si usted puede llamarnos a hacer una pregunta, se lo agradeceremos. 415-552-2938. 415-552-2938. Usted hace su pregunta y de balazo regresa a sus quehaceres, porque ahorita tenemos líneas abiertas. Mientras Alex nos platica sobre esos temas tan interesantes que siempre nos trae. Ya, una cosa que yo creo que usted estaba mencionando previamente, de que hay dos sistemas, uno para las minorías y para los blancos. La realidad es que eso no es lo que yo veo. Lo que yo veo es que sí hay sistemas diferentes, de una forma, no está escrito, pero no es tanto de minoría a gente blanca, es de gente con dinero. Y la gente que no tiene dinero. Ahora, yo sé que aquí donde nosotros vivimos, la gran mayoría de gente que tiene dinero son la gente blanca, pero solo porque una persona es negra, eso no quiere decir que no lo van a tratar con favoritismo si tiene unos cuantos millones de dólares, Marcos. ¿Y eso tiene que ver con la calidad de abogado que puede emplear? Entonces, calidad de abogado, pero no solo eso, pero restitución. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no siempre, pero en muchas situaciones hay una víctima en un caso criminal. Obviamente en los casos de manejar bajo la influencia, si usted no choca, no hay víctima, pero por lo menos no hay víctima directa. O si lo agarran con posesión de droga o algo así, uso personal, pues no hay víctima directa. Pero en muchas situaciones, en los casos criminales, hay víctimas que han sufrido daño. Ahora, una persona que es pobre, ni voy a decir pobre, una persona que no gana más de 100 mil al año, voy a decir. Una persona que no gana más de 100 mil al año, no va a poder simplemente darle la recompensa a la víctima así, así. Si usted le causó 30 mil, 40 mil dólares de daño a una víctima, una persona regular no va a poder simplemente decir, oh, ok, aquí están los 40 mil dólares en efectivo, aquí está un cheque, o no. No, ahora, y el problema es que cuando hay una persona que tiene esa cantidad para pagar restitución, ahí es cuando un abogado como yo, porque yo soy abogado privado, me acerco al fiscal y le digo, mire, esta es la situación. Ya sé que usted le ha presentado cargo de delito grave a mi cliente, y yo sé que claramente es culpable, lo tienen grabado haciendo la cosa, bla, 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 bla. Pero mi cliente tiene, ¿y cuánto está pidiendo de restitución la víctima? Oh, pues la víctima está pidiendo 50 mil dólares, por aquí están los gastos médicos y esto. Bueno, la cosa es esto, mi cliente tiene los 50 mil dólares y él está dispuesto a pagarlo ahorita mismo. Pero, pero, yo quiero que esto sea reducido a un delito menor. Ahora, si no está dispuesto, pues mi cliente va a pagar el pago mensual mínimo de 100 dólares al mes o 50 dólares al mes. Pero si la víctima quiere ser recompensada inmediatamente, él le pone los 50 mil ahorita. Habla con su supervisora a ver qué dice. Y esa es la conversación que pasa, legítima, legítimamente yo he tenido esta conversación. Ajá. Yo he tenido esta conversación. Y así es como, así es como. Ya, pues la cosa es que, la cosa es que, porque el problema es que la gran mayoría de la gente que son acusados de delitos son gente que no tiene grandes recursos. So, ellos tienen mucha dificultad en compensar a víctimas. Ok. So, cuando tienen una oportunidad de poder compensar a una víctima, ellos consideran eso. Ese es el problema, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Porque, mire, casi siempre cuando una persona comete un delito, hay víctima. Hay costo para la ciudad. Por ejemplo, si una persona comete un hit and run y daña un poste de la ciudad y el poste cuesta 80 mil dólares para reemplazar. O una persona regular no va a tener 80 mil dólares en efectivo para pegarlo ahorita mismo. Pero el Mark Zuckerberg, si él está emborrachado y le pega un poste, bueno, en la situación de él, él puede pagar los 80 mil, pero, you know, hey. Pero la ley no la va a forzar a que lo pague. La ley siempre va a querer que pague los mensuales. Pero yo estoy dispuesto para la cosa entera, mire, también. Y es una oferta que se le da. Sí, exactamente. Wow. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas, damas y caballeros, y luego regresamos a este tema al 415-552-2938. Buenos días. Buenos días, me llamo Donato. Sí, señor. ¿Cómo lo podemos ver, señor? Tenía una pregunta. Fíjese de que a mi niño, hace aproximadamente cuatro años, un profesor lo agarró bruscamente por los hombros, casi que por el cuello. Ya. Nosotros pusimos la denuncia a la policía y todo, pero nunca nos dieron en qué terminó el caso, ni nada. Solo nos dijeron de que al profesor lo habían destituido del establecimiento educativo y fue todo lo que nos dijeron, pero no sé si hasta ahorita la fecha yo podría entablar alguna demanda contra ellos, o ya no se puede. Bueno, ¿su hijo fue al hospital? No, solo lo atendieron ahí adentro de la escuela. ¿Qué edad tenía su hijo? Tenía como cinco o seis años. ¿Cuántos años atrás pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Hace cuatro años, aproximadamente. Ya, ese es el problema. Porque para los delitos menores, y yo no estoy diciendo que esto es delito menor, yo no estoy diciendo que esto es delito menor, pero para los delitos menores el estatus de limitaciones es un año. Para los delitos mayores, como usted está describiendo, porque en mi opinión el delito mayor, el estatus de limitaciones es tres años. O sea, el problema es que si han corrido cuatro años, y si la Fiscalía del Condado no ha presentado ningún cargo a este punto, el estatus de limitaciones ya hubiera expirado, o no le pueden presentar cargos penales, no le pueden presentar cargos criminales al profesor si no lo han hecho ya. Ok. Ya, el tiempo ha corrido. La ley solo le da cierta oportunidad a la Fiscalía a presentar cargos. ¿En cuál ciudad pasó esto, señor? En el condado de Marín. Ah, eso es interesante. ¿Usted nunca ha ido a la Fiscalía de Marín, que está localizada en la 3501 Civic Center Drive, para ver qué han dicho ellos? No, 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 la verdad no he ido. Ya, hubiera sido una buena idea ir allá, pero si no han presentado cargos a este punto, ¿Usted tiene la, usted por lo menos sabe el nombre completo del profesor? Sí, lo tenemos en el reporte policial. Ok. So, con ese, usted debería de llevar una copia, no original, no original, debería de hacer una copia, llevar la copia a la Fiscalía, simplemente para revisar el estatus del caso. Pero si ellos ya no han tomado acción a este punto, le voy a decir que ya es muy tarde, porque el estatus de limitaciones ya hubiera expirado. Ok, perfecto. Entonces voy a ir, porque la última vez que fui a averiguar, me dijeron de que todavía no se había resuelto el caso, que fue de como un año, tal vez. Ya, ellos tienen tres años para presentar los cargos, o usted, con el nombre completo de la persona, usted pudiera verificar si le presentaron los cargos o no. ¿Y si ellos le presentaron cargos, si se puede todavía o ya no? Bueno, si ellos ya le presentaron los cargos, yo no sé si la persona fue encontrada culpable de la ofensa, yo no sé si la persona fue encarcelada, si la persona fue convicta, si fue ordenada a pagar restitución, pero a la misma vez, si ustedes no han recibido ningún dinero, es probable que él nunca fue condenado de nada. Mi opinión es que si usted nunca recibió ninguna información de la Fiscalía, la probabilidad es alta que nunca le presentaron cargos al profesor. Ok, y ya no se podría hacer nada. No, porque el estatus de limitaciones es solo de tres años. Ok. Ok, caballeros, muchísimas gracias. De nada, esto es mucho, muy amable. Sí, señor, ten buen día, señor. La mejor de la suerte. Buenos días, ¿con quién hablamos? Salud. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días a vos, gracias, licenciado. Ah, como aprende uno de ti. Eres, gracias, y eres muy bueno para la comunidad. Muchas gracias, señor. Aprende mucho. Muchas gracias. Con respecto a los medios, al sistema, es el más corrupto porque la ley la aplica nada más en contra de todo el pobre, de todas las razas blancas, negras, hispanas, y todos. Es la ley, es la más corrupta y la más aquí en este país. Te lo dice un ciudadano que me da un poco de vergüenza ser ciudadano de cómo son las leyes de Estados Unidos. Y la cosa que no es que son así, no es la ley, no es la ley. Lo que es, es simplemente la aplicación de, no es la ley. La ley no es el problema, es la aplicación, pero a la misma vez hay un entendimiento por qué se aplica de esa forma. Porque si la fiscalía está teniendo dificultades en colectar dinero para compensar a víctimas, pues cuando acusan a una persona con dinero, ellos prefieren sacarle dinero a esa persona que castigarlo penalmente. Entonces, ahí es donde viene el desbalance, voy a decir. Porque una persona que no tiene dinero, ¿qué puede hacer? No tiene forma de poder compensar a la víctima adecuadamente, solo le meten, ¿me entiendes? Le meten en la cárcel. Pero una persona que tiene recursos y le ha pagado a un abogado privado, como a nuestra oficina, y también puede pagar la restitución por completa, ¿entiendes? Es una, mire, se le dice al fiscal, mire señor fiscal, yo sé que el juez va a ordenar normalmente que solo pague 50 al mes, pero 50 horas al mes, pero mi cliente tiene los 50 mil ahorita para compensar a la víctima, pero yo no quiero que le den delito mayor. O cuando un fiscal ve que pueden compensar a una víctima rápidamente, ellos ven, ah, bueno, posiblemente vale la pena reducirlo a un delito menor. En esa situación, la persona con el dinero, yo no tiene el poder. Yo no, esto es una cosa horrible decir, pero yo creo que de grande parte es la verdad. Yo no sé cómo se dice en español, Marcos, pero en inglés tienen una cosa que se llama el Golden Rule. Ajá, la regla de oro. ¿Cómo se dice en español la regla de oro? Pues la regla de oro. No, pero ¿cómo se dice la regla de oro? Por ejemplo, en inglés es Do on to others as you want others to do on to you. O sea, trate a todos como quieres que te traten. Ok, es el Golden Rule, pero muchas veces el Golden Rule es el que tiene el oro, hace las reglas. No, esa es la realidad. Bueno, ¿con quién hablamos? Salud. Bueno, Marcos, es una pregunta a la voz de un defensor. Sí, ¿cómo lo podías decir? Este es una, creo que no es un buen momento para hacerse pregunta, pero se lo puede hacer. Si usted fuera el abogado de una infección del policía que asesinó al Moreno, ¿cómo lo defendería? Bueno, primero tuviera que tener una conversación con él con respecto al estatus mental de él. A mí, la primera cosa es eso. Es la primera cosa. Si tuviéramos que hacer un análisis psicológica basado en el Código Penal, sección 1368, donde tres psiquiatras lo tuvieran que entrevistar a él para determinar el estatus mental. La otra cosa también es que tenemos que entender que, ok, es claro que este policía mató al, es la causa de la muerte de la víctima, ok, se puede decir eso por lo menos, por lo menos que las acciones del policía es la causa de la muerte. Ahora, la pregunta que se tiene es que lo que, que es lo que estaba pasando en el coco del policía, que estaba pasando con el cerebro del policía cuando él estaba ahí con la rodilla en la nuca del señor. Ahora, porque recuerden que para que la fiscalía tenga éxito en convencer a un jurado de que el policía es culpable de asesinato, tienen que enseñar que él mató a la persona con malicia, es decir, lo hizo por maldad, lo hizo para hacerlo, así, así. Ahora, si la fiscalía tiene dificultades en enseñar malicia en actualidad, el delito de asesinato se reduce a una cosa que se llama manslaughter en inglés o matanza, que todavía es un delito mayor, pero no conlleva vida en prisión, conlleva 11 años en la prisión estatal. Aquí en California, por lo menos, las leyes en Minnesota van a ser diferentes. Solo que se tuviera que atacar aquí es el estatus mental del policía. Yo trataría de convencer al policía, a un jurado, de que no, él no hizo esto maliciosamente, él estaba haciendo su trabajo y por mal conocimiento, me inventara algo. A mí, honestamente, para ser sincero, yo me inventara algo para tratar de zafarlo. A mí, es la realidad. A mí, eso es lo honesto, es sucio lo que acabo de decir, pero es verdad. Yo no sé quién otro abogado le va a admitir eso, pero yo literalmente me inventara una defensa basada en eso y le metiera duda razonable a un jurado para lavarle el cerebro a ellos para que eventualmente ellos piensen, posiblemente, posiblemente no sabía lo que estaba haciendo. A mí, yo sé que es bien difícil y con un policía, ¿me entiendes? Porque el estándar para un policía es mucho más alto para un, en comparación a una persona regular. Pero lo que atacaríamos fuera el estatus mental del policía, definitivamente. Ok, buenos días, ¿con quién hablamos? Salud. Hola, Marcos, Alex, buen día por la tarde. Bueno, aquí vamos a ver el segundo privilegio de ser blanco. Ya. Uno, por el poder económico. Ya. Y otro, porque ellos bien fácilmente se pueden hacer los locos. Ya. Alex. Ya, no, 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 tiene razón, porque la cosa es esto. Cuando, y mire, yo no sé su opinión, a mí todos tenemos diferente punto de vista, pero, you know, no quiero mencionar ciertas razas, solo voy a decir siempre, raza A y raza B. A veces, cuando una persona conoce a alguien de raza A, le dan a la persona la razón de la duda. ¿Cómo se llama, Marcos? Sí, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Ahora, y cuando esa misma persona conoce a alguien de raza B, es el reverso. No le das el beneficio de la duda. Tienes el pensamiento, a ver qué va a hacer este. ¿Me entiendes? Pero el problema es que a veces esto es cultural, a veces viene de las noticias, viene del media, viene de la radio, televisión, revistas, todo eso, pero también puede venir de sus experiencias, ¿me entiende? Esa es la realidad de la situación. Pero, es verdad que cuando una persona, en particular cuando las personas son blancas, siempre se ven que los jueces son blancos, los policías son blancos, los presidentes son blancos, los CEOs de grandes compañías son blancos, siempre hay una asociación que la gente blanca, son representados con éxito, que son oficiales, y le vas a dar el beneficio de la duda, pero cuando conoces a alguien de ciertas otras razas, no vas a pensar, ok, y es el problema, es una cuestión de percepción, pero la percepción es realidad. Wow, vamos con esta, buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Ale! Luis, hola, una pregunta hipotética, vamos con esta cuestión de las protestas, y luring, y vandalismo, ¿qué? estoy en una zona, y aparece una turba, y alguien viene con una piedra, y me revienta el vidrio del costado, y yo, mi desesperación, saco un arma, y le disparo y lo mato. Uh-oh. ¿Cuál es, cuál es la, la ley al respecto? Well, depende, donde estaba la arma, porque si usted lo tenía en su mano ya, si ya lo tenía en la mano, estaba caminando, y la rabia, lo agarró y le disparó, eso puede ser homicidio voluntario, bajo el código penal sección 192, que conlleva una pena potencial de 11 años en prisión, y no es necesariamente un asesinato, pero si usted tenía que entrar a un sitio, agarrar la arma, cargar la arma, regresar afuera, hacer un disparo, ahí ya estamos hablando de asesinato de primer grado, recuerde que destruyendo propiedad, no es pretexto, para cometer un delito. ¿Y es que el señor hubiera podido pensarla antes de llegar, sacar el arma de allá del closet? Es el problema, es el problema. Sacar las balas de otro lado, metérselas, ese es el problema. Ahí la estás pensando. Ya estás pensando, yo tengo que ir a agarrar la arma, tengo que agarrar las balas, la tengo que cargar, tengo que estar, que el safety está apagado, tengo que irme afuera. O sea que ya no estás tan loco. No estás ya en lo frío. Ahora, si tienes la arma cargada ya en la mano, en el momento que la persona lo hace, ah, ah, y le disparas, ok, ahí ya es diferente. Eso es, es, es la, es la diferencia entre la sangre fría, y la sangre caliente. Sangre caliente es menos penado. Ya, pero ahora estás esperando a que lleguen los manifestantes, ya que, ya que alguien, ya que alguien tire la piedra, pero ya estás armado esperando a ver quién va a ser el, y feliz que te quiebre. Ya, por ejemplo, esa es, ya, esa es la situación, ¿me entiende? Si estás buscando, esperando esos lying and wait, por ejemplo, ah, que es peor, por ejemplo, yo no voy a decir específicamente, no voy a decir, pero hay, hay, ok, hay, hay un sitio, ah, porque hay diferentes ciudades donde hay diferentes, ah, razas, culturas, que dominan o manejan. Hay ciertos sitios, ah, aquí en el área de la bahía, donde hay, mucha gente blanca, que viven en esas áreas, y en Twitter, y en Facebook, en esas áreas, la actitud que tienen esas personas es, oh, que vengan los manifestantes aquí, que vengan, porque todos aquí tenemos pistolas, los esperamos, y esa es la realidad, hay ciertas áreas que no voy a mencionar, donde personas están preparadas ya, esperando que vengan los manifestantes, específicamente para echarlos. ok, ok, vamos con esto antes de meternos en un buen lío, buenos días, ¿con quién hablamos? Salud. Buenos días, sí, no, pues, la media dice que es un blanco, pero el pelo de él es negro y quitanoso, entonces, y al verle la cara a sus acciones, no son auténticos blancos, y aquí en San Francisco, los capitalistas, aquí ya no hay rubios, y son grandes capitalistas, no son, son blanchados, pero no son auténticos. La realidad de la situación es que hay capitalistas de toda raza, es la realidad, hay capitalistas de toda raza, hay capitalistas negros, chinos, blancos, judíos, judíos, ok, pero el punto es que, hay muchas, ok, hay muchas, ok, y no se debe de hablar siempre de la raza, la raza, no, es de que hay ciertas personas que ganan mucho más dinero, que la populación en general, pero no es que solo son los blancos o los negros, no es así la cosa. Ok, ok, gracias caballero, buenas tardes, aló, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, buenas tardes señor, José Lavos, muchísimas gracias por su consejo, y por lo que nos dijo de la vez pasada, de lo que pasó con el policía, ¿verdad? Sí señor, y viva la revolución, abajo Trump, abajo el tirano, adiós. Vamos con esta, buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas, soy yo Beto, ¿cómo están? Yo vivo acá en Castro Valley, y hay un rótulo que dice que si viene gente a hacer botín acá, les vamos a disparar, eso es legal. No, eso no es legal, eso no es legal, no es legal, y se están viendo muchas áreas, como yo ya mencioné antes, hay muchas áreas que la populación está simplemente esperando disparar. Literalmente. Literalmente, no, no, tienen rifles de sniper, o están esperando, o están esperando. Y la, pero la policía siempre pasa por esa salida, la salida de Eden Canyon Road en la 580, y ese rato lo sigue, tiene como más de cinco días de estar puesto ahí, y la policía se va a disparar gente, y no le han dicho nada, eso es una carril. Y la realidad de la situación es que no, es ilegal esperar que alguien venga para dispararle, a mí eso no se puede hacer aquí. Eso es asesinato de primer grado. Gracias caballero, vamos con esta última porque el tiempo nos aprieta, pero Alex, por favor, platícame sobre tu teléfono. Sí Marco, si alguien en su familia, si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, y necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis, al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, y como siempre, por casos penales, casos criminales, o de manejar bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, y si quisieran aprender más sobre los casos penales, aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, la suscripción es gratis, abogado criminalista, área de la Bahía, donde tenemos miles de videos, donde las personas pueden aprender, y hacer preguntas, con respeto a los casos penales, los casos criminales, aquí en el área de la Bahía, Marco. Bueno, vamos a ver si tenemos una persona en el teléfono, buenos días, Salud. Hola, buenos días, disculpe, abogado, mi pregunta es, por ejemplo, si yo voy manejando, sí, entonces, a mí toda la gente que anda en las manifestaciones, se me acerca, a mí me da tanto temor, y arranco, pero al arrancar, me llevo a alguien, y le pasa algo, yo tengo cargos criminales, depende, la respuesta es que pudiera que ser sí, por ejemplo, si usted, arranca de repente, sí, definitivamente le pueden presentar cargos por asalto, con arma mortal, arma mortal siendo el vehículo, ahora, si usted legítimamente piensa, por eso es buena idea grabar, es buena idea grabar, si usted legítimamente piensa de que su vida está en riesgo, porque le están pegando a combates y cosas así a la ventana para tratar de entrar, ahí sí usted puede usar la fuerza letal para proteger su vida, pero es muy, 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 tiene que ser la cosa, tiene que ser muy, muy, muy específica, porque hay una línea bien fina, hay una línea muy fina entre defensa propia versus asalto con arma mortal o intento de asesinato, usted legítimamente tiene que pensar que su vida está en riesgo, si usted está en una situación donde está manejando y manifestantes están rodeando su vehículo, fuera buena idea en ese momento empezar a grabar con su celular. Perfecto, pues damas y caballeros, nos estamos despidiendo del fabuloso, oye, a lo mejor te decimos el profesor abogado, no tengo título de profesor todavía, no tengo mi, no tengo un PhD, ya llegó el profesor, tengo un doctorado, tengo mi doctorado, pero no tengo un PhD, no soy profesor, ya llegó el profesor, bye, Adiós.